Quiero encontrarte otra vez Quiero sentirte mujer Sueldo que estás a mi lado Sueldo que la pasas bien Sé que hoy Las calles urbanas darás Sé que siempre Por las calles urbanas darás Hasta que salga el sol Sé que trabajas no más Por las calles urbanas Todo camina normal Es que hoy Por las calles urbanas darás Sé que siempre Por las calles urbanas darás No, 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 no No, no, no Sé que te voy a encontrar Y otra vez concretar Sabemos que esto es así Sabemos dónde encontrarnos Y es que hoy Por las calles no iban a andar Y es que siempre Por las calles no iban a andar Por las calles no iban a andar Por las calles no iban a andar